A las diez y media de la mañana ingresaron dos jóvenes, supondré menores de edad, y robaron unas prendas. ¿Qué prendas se robaron? ¿Cómo fue el modo de proceder de ellas? Robaron unos jeans. Ingresaron ambas, las dos juntas, se empezaron a servir de los jeans, no las estaban atendiendo en sí. Una de ellas agarra dos jeans, los esconde creo que adentro de una campera y sale, y una de ellas se queda, y al rato se va. ¿Has podido divisar si estas personas ya han venido a visitar el negocio, si conocen el movimiento de las empleadas? La semana pasada, la misma chica esta que roba, vino a nuestro local por 9 de julio, también con un grupo de chicas, y vimos en los videos también que intentaba robar. No se concretó en esa ocasión, pero estuvimos viendo los videos de hace, creo que una semana, una semana y media, y ahora ha vuelto acá y acá sí pudo robar. Ha sido gente joven, siempre jóvenes, o vienen con los niños, o vienen, pero siempre gente joven, no hemos visto gente grande, al igual que en otros comercios acá cercanos también, siempre gente joven, y los robos siempre, constantemente. ¿Cuántos robos han sufrido ya en los dos negocios? Unos cuatro o cinco robos en lo que va del semestre. ¿Esto lo hacen a plena luz del día, en algún horario en particular? No tienen escrúpulas, lo hacen a cualquier hora del día, sea mañana, sea de noche, lo hacen en cualquier horario, se ve que no tienen problemas. ¿Han solicitado ustedes mayor presencia policial en la zona, cámaras de seguridad? En realidad, tuvimos un recorte policial que no hubo por un tiempo, pero ahora han vuelto los policías, pero no se notan mucho dentro de la zona. Pero por lo que hemos visto, sí, son de a cuatro o cinco personas que distraen, alguien para distraer, otro para otra cosa, para robar la atención de las chicas que trabajan y los demás operan, roban. Siempre tomamos medidas, hacemos las denuncias correspondientes y publicamos ya sean las fotos o los videos a nuestra página de Facebook.